muy buenos días a todos como están espero que todos se encuentren súper bien miren qué hermoso está el cielo así amanece hoy día les voy a mostrar los jacintos del agua como florecieron floreció el jacinto de agua qué bello cierto y pensar que los caracoles estaban comiendo la plantita era era más chiquitito que eso que yo salvé como por ahí y se multiplican súper rápido después le voy a poner una fuente de agua más grande y así se va a multiplicar y van a florecer después todo qué bonito se estaban comiendo los caracoles de río pero ya salió la planta me encanta qué bonito esta planta me la regaló mi hija preciosa me encanta me encanta ese color de esa flor qué pasa pajarito qué quiere esperarte mi dedito venga mi amor parece si quiere no quiere por qué pajarito que oye que mi niño parece y los pajaritos ya quede 6 sentado póngase no quiere quiero que quiere oye corrión rascándose qué qué pajarito póngase ahí sigamos haciendo el vídeo hay oye yo no sabía que te ibas a parar ahí ya por qué éstas me gustan mucho y también me gustan de los giraños lo encuentro tan bonito me gusta y hoy día amaneció así con un sol precioso las nubes está bien lindo el día bien bonito estaba viendo que han salido a estos hijos qué rico a quién le gustan los hijos a mí me encantan qué rico tener una higuera me gusta escuchar el canto de los pajaritos y ver cómo se mueven los árboles con el viento muy buenos días cómo están espero que todas se encuentren súper bien y como ven las traje de nuevo a la playa muy buenos días cómo están espero que todas se encuentren súper bien y como ven las traje de nuevo a la playa miren esas gaviotas qué bonitas qué lindas no hay cosa más reconfortante que estar aquí en la orilla de la playa tomando un rico cafecito mojándose los pisecitos qué rico aquí hoy día amaneció así está despejado el agua heladita rica como me gusta a mí las palabras aquí se me pierden porque quedo en blanco porque disfruto este no sé qué más decir que estoy feliz y maravillada siempre con la naturaleza qué es lo máximo me encanta este sonido esta música del mar mojándome los pisecitos qué rico esto no más que chiquilla escuchar esta música y compartir con ustedes para las personas que no pueden venir al mar y lo puedan disfrutar así con estas bellas imágenes y él el sonido del mar están buscando las gaviotas esas cositas que se llaman como pulguitas así le llaman aquí son como camarones chiquititos porque hay acto hacen un hoyito y se esconden bueno a seguir disfrutando con la familia estoy aquí estoy aquí con mi amiga la gaviotas ven por acá mi hijita venga 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 Uy, que está heladita en la agüita Uy, Dios, sí que amaneció fresquito Pero yo, así me gusta a mí Uy, qué rico, madre Qué delicia Uy, qué rico Ay, baby Come and be with me tonight I don't wanna come across impolite But I'm ready Ay, baby Come and show me how it's done It's just you and me one-on-one Nice and dirty Late nights on the sofa Watching a soap opera I feel your hands on my body Wish we were getting naughty Oh, I'm just getting started Thinking about how you feel so right Been dreaming all night Could you be mine We can go, we can go up Le estoy quitando la etiqueta a este vestido Porque la etiqueta pica Es de esas etiquetas que son súper duras Y es muy desagradable Pero tengo que quitarla con cuidado Porque se me puede romper el vestido Estos vestidos me los regaló mi hija Sophie Cuando fuimos a la playa Y me compró harto Los típicos vestidos hippie Hindu Me gustan Ando trayendo uno bien bonito Ahí Ahí así Como rojito Son súper, pero súper fresquitos Está ese también Bien colorido Para este verano Para andar fresquita en la casa Y ese azul Está bien bonito también Bien lindo Pero le voy a sacar la etiqueta Es muy desagradable Porque son duros y pican Gracias hijita mía Mi Sophie Preciosa Hola chiquilla ¿Cómo están? Bueno, espero que todas se encuentren súper bien Les quería mostrar un producto Que es súper bueno Que lo compré en falabela.com Que es este De la marca Amples Este que está aquí Es bien pesadito Hay muchos sobres De estos Y es un calcetín Que deja los pies Maravillosos Todas esas cositas de dureza O que están partidos Que uno usa Sandalia O pantufla Y a veces uno tiene los pies delicados Bueno Con esto Quedan los pies súper lindos Como pies de bebé Uno se los pone Toda la noche Si uno quiere Y al otro día Queda muy bonito los pies O Mientras uno está haciendo las cosas En la casa Se los puede poner Es muy bueno Lo compré en falabela.com Y el otro producto Es este También de la marca Amples Que es un antifaz Se lo deja uno Toda la noche Y el otro día Uno queda así Así anda uno Y viene mucho sobres Con este serum adentro Maravilloso O mientras uno está haciendo las cosas En la casa También lo puede usar Pero yo lo recomiendo Pero yo lo recomiendo en la noche Alcanza muchas veces Porque está llenito Entonces uno Se lo pone Y lo vuelve a guardar de nuevo En esta cosita En el refrigerador En la parte de abajo Alcanza para varias veces Ahora si uno no quiere Usar esta cosita El líquido que está dentro Cero Usted se lo puede poner así Alrededor de los ojitos Y va a andar así Así va a andar Hola ¿Cómo estás? Bueno La pasé súper bien En la playa Qué manera de reírme De mojarme los quincecitos De repente Me agarró una ola Uy Me revolcó Me tiró para adentro Me sacó Si yo parecía sirena Envuelta así En la arena Parecía un callalote Y fue Ay La pasé súper bien Ya chiquilla Y el video Que hasta aquí nomás No se olviden Por favor Las personas Que todavía No se suscriben Chiquilla Que les cuesta Apoyarme Por favor Dedito arriba Comenten cosas bonitas No se arma la onda Y decirles Que las quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima Chao Por favor Cuídense mucho Chiquilla 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 No se olviden Chiquilla